Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza, y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 3 de mayo, miércoles de la cuarta semana de Pascua. Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial en esta Santa Eucaristía la salud de su santidad el Papa Francisco. Aura Estela Paredes Gutiérrez Freddy Pernilla Rosa de Fermo José Gregorio Díaz Obando Larry Miranda Patiño Ana Clori Uzcategui de Vivas Luis Mayit Pérez Liam Alejandro Presbítero Víctor Manuel Angulo Presbítero Argenis Zambrano Andreina Coromoto Rodilda Prieto de Alarcón Gloria Mateus Ivón Janet Rodríguez Ebencio Ramírez María Susana Charris Salcedo Y Jenit Dugarte Oramos por una necesidad especial de la familia Vega. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de nuestros hermanos. Iván Rodríguez La Prea Al cumplir tres meses de su partida a la eternidad. María Oralidad Araque Plaza Lala, 24 años María Sofía Ramírez Ángel Eduardo Avendaño Dávila Juan Belandria y Luis Ramón Escalante Suplicamos por las benditas almas del purgatorio y oramos por todos los educadores. Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y nos ha liberado. Cruz amable y redentora Árbol noble espléndido Ningún árbol fue tan rico Ni en sus frutos, ni en su flor Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Cantado lengua jubilosa El combate singular En que el salvador del mundo Inmolado en una cruz Con su sangre redentora A los hombres rescató Cruz amable y redentora Árbol noble espléndido Ningún árbol fue tan rico Ni en sus frutos, ni en su flor Cuando Adam movido engaño Comió el fruto del Ede El creador compadecido Desde entonces decretó Que un árbol nos devolviera Lo que un árbol nos quitó Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Quiso con sus propias armas Vencer Dios al seductor La sabiduría a la astucia Fiero duelo le aceptó Para hacer surgir la vida Donde la muerte brotó Cruz amable y redentora Árbol noble espléndido Ningún árbol fue tan rico Ni en sus frutos, ni en su flor Cuando el tiempo hubo llegado El Eterno nos envió A su Hijo desde el cielo Dios Eterno como Él Que en el cielo de una virgen Carne humana revistió Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio He hecho un niño está llorando De un pesebre en la estrechez En Belén la virgen madre En pañales lo envolvió He allí al Dios potente Pobre débil párpulo Cruz amable y redentora Árbol noble espléndido Ningún árbol fue tan rico Ni en sus frutos, ni en su flor Cuando el cuerpo del Dios hombre Alcanzó su plenitud Al tormento libremente ¿Cuál cordero se entregó? Pues a ello vino al mundo A morir en una cruz Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Ya se enfrenta a las injurias A los golpes y al rencor Ya la sangre está brotando De la fuente de salud En que río tan divino Se ha alabado la creación Cruz amable y redentora Árbol noble espléndido Ningún árbol fue tan rico Ni en sus frutos, ni en su flor Árbol santo, cruz excelsa Tu dureza blanda ya Que tus ramas se dobleguen Al morir el Redentor Y en tu tronco suavizado Lo sostengas con piedad Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Feliz puerto preparaste Para el mundo náufrago Y el rescate presentaste Para nuestra redención Pues la sangre del cordero En tus brazos se ofrendó Cruz amable y redentora Árbol noble espléndido Ningún árbol fue tan rico Ni en sus frutos, ni en su flor Elevemos jubilosos A la augusta Trinidad Nuestra gratitud inmensa Por su amor y redención Al eterno Padre Al eterno Padre al Hijo Y al Espíritu de amor Cruz amable y redentora Árbol noble espléndido Ningún árbol fue tan rico Ni en sus frutos, ni en su flor En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado Rompiendo las ataduras de la muerte Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Hoy nos reunimos para celebrar esta Santa Eucaristía Donde como pueblo damos gracias al Señor Y celebramos la Santa Cruz Celebrar la Santa Cruz es reconocer El misterio salvador Del que era instrumento de muerte Que se convierte para nosotros En instrumento de salvación Recientemente hablábamos sobre San José Obrero Pues hoy reconociendo la Santa Cruz Seguimos comprendiendo Como el Señor Se va valiendo de las circunstancias de cada día Para mostrarnos su bondad Y su amor Por eso los invito A que reconozcamos nuestros pecados Tú que no has sido enviado a condenar al mundo Sino a salvarlo Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que no quieres que nadie perezca Sino que todos se conviertan Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Tú que te sometiste por nosotros hasta la muerte de Cruz Señor ten piedad 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 Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén En esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, nos unimos al coro de los ángeles, cantando la gloria del Señor. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, gloria, en la tierra paz, en la tierra paz. Paz a los hombres que ama al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos. Gracias por tu gloria inmensa. Señor Hijo, mi Génito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, acoge, acoge nuestras súplicas. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Tú que estás en el cielo, a la fiesta del Padre. Ten piedad, ten piedad, Señor, piedad de nosotras. Dios, por favor. Porque tú solo el santo. Porque tú solo el santo. Porque tú solo el santo. Tú solo el Señor. Tú solo el Señor. Solo el Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre, amén, con el Espíritu Santo. La gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vivirreina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces, envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas, y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes, y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero Él sentía lástima de ellos. Les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sin el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que celebramos hoy es lo que podríamos decir es uno de los maravillosos misterios de nuestra fe. Y digo uno de los maravillosos misterios de nuestra fe porque estamos celebrando la cruz redentora, la cruz en la que Cristo muere para nuestro bien. Y para mí es una manifestación porque Cristo muere en la cruz reservando para Él, o le dejaron a Él, la muerte más ignominiosa, la muerte más vergonzosa, el castigo reservado a los peores delincuentes. La muerte en cruz. Y Él carga la cruz sobre sus hombros. Él lleva la cruz. Clavado en la cruz, pide perdón por nosotros. Y muriendo en la cruz, nos da a nosotros nueva vida. La cruz, que era instrumento de vergüenza, ahora es signo de nuestra propia salvación. Eso es lo que celebramos hoy. Que Jesús cambió el sentido pleno de la cruz. Luego, algunos podrían decir, Padre, pero eso es una visión muy romántica. No, no, no. Es que desde antiguo, ya el libro de los números, en el pasaje de la serpiente, deja claro que cuando esa serpiente fuese levantada, todo el que la mirada quedaría sanado. Exactamente lo mismo que nos pasa con la cruz redentora de Cristo. Todo el que eleva la mirada para ver a Cristo en la cruz, recibe la salvación. Porque es que esa cruz es para eso, para sanarnos, para llenarnos de esperanza. La cruz fue una muerte vergonzosa e ignominiosa. ¿Cómo el Hijo de Dios podría morir así? La segunda lectura de hoy lo decía de manera preciosa, de la carta a los filipenses, porque Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Pero hecho uno de nosotros se humilló a sí mismo y por obediencia él aceptó la muerte y una muerte de cruz. Él se despojó de todas las prerrogativas divinas para hacerse uno con nosotros. Por eso es que es tan significativo que levantado en la misma cruz que cargó con dolor sobre sus hombros, sus primeras palabras sean pidiendo perdón por todos los que los están castigando, por todos los que los están matando. La cruz es, así sea un signo de vergüenza y humillación, el signo de nuestra propia salvación. Cambiemos pues nuestra visión de la cruz. Claro, ahora nos pasa que no somos capaces de entender todo el sacrificio de la cruz, porque hay cruces tan bellas. Yo mismo colecciono cruces, tengo 300 cruces, entonces usted ve cruz de toda forma, de toda manera, y como que hemos desdibujado el sentido sacrificial que hay detrás de la cruz de Cristo. Pero yo siempre le digo a la gente que imaginemos que no hubiese sido una cruz, sino que hubiese sido horcado, y que la imagen que viéramos fuese un horcado. Y en nuestra sociedad todavía un horcado es una imagen dantesca, que nos causa un estupor terrible. Eso era lo que causaba el signo de la cruz. Algunos autores dicen, autores no de la Biblia, que ante un crucificado, la gente prefería caminar kilómetros para no ver a los crucificados. Y entonces, era una vergüenza, era terrible, era un castigo cruel y duro, y Él lo soportó por nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser dignos de ese sacrificio? Vivir como vivió Jesús. Aceptar nuestras dificultades con alegría, nuestros problemas con gozo, llevar con entusiasmo lo que somos y hacia dónde vamos. Lo que debemos hacer es encontrarnos con el Señor de la vida y descubrir que ese mismo Dios que sacrificó a su Hijo por nosotros, espera que nosotros le respondamos como un profundo acto de amor. El día de hoy se reza esa hermosa devoción que se reza el Viernes Santo y el día de hoy los mil Jesús. Yo la aprendí de muy niño, y por eso siempre hablo de ella. A mí me encanta la frase central que dice, Apártate de mí, Satanás, que de mi muerte no te enterarás. Porque el día de la Santa Cruz dije, mil veces Jesús. No hay otro nombre que nos pueda salvar. Pero no se trata sólo de decir el nombre de Jesús, se trata de vivir como quien ama ese dulce nombre. Pongamos pues, el nombre de Jesús en nuestros labios, caminemos con alegría a su encuentro, busquemos al Señor de la vida y hagamos que todos juntos manifestemos con nuestra vida lo que supone este sacrificio de amor. Que María la Buena Madre, la compañera de Jesús en la cruz, la que a los pies con gran dolor vio morir a su Hijo, nos acompaña a nosotros en los sufrimientos y sacrificios de cada día. Que así sea. Amén. A Jesucristo, levantado sobre la cruz, exaltado en su gloria, alzamos nuestros ojos y lo invocamos diciendo, Escúchanos Señor y ten piedad. Escúchanos Señor y ten piedad. Tú fuiste levantado sobre la tierra, atrae hacia ti los corazones de todos. Oremos. Escúchanos Señor y ten piedad. Tú fuiste clavado en la cruz. Da a todos los oprimidos la libertad verdadera. Oremos. Escúchanos Señor y ten piedad. Tú derramaste tu sangre. Cura las heridas de todos los que sufren. Oremos. Escúchanos Señor y ten piedad. Tú entregaste tu espíritu. Concede el don del espíritu a todos los que creen en ti. Oremos. Escúchanos Señor y ten piedad. Tú, traspasado por la lanza, eres manantial de agua viva. Purifique y renueva a tu iglesia. Oremos. Escúchanos Señor y ten piedad. Tú has muerto por todos. Concede a los difuntos la vida perdurable. Oremos. Escúchanos Señor y ten piedad. Presentamos Señor a todos nuestros familiares y amigos que están enfermos. Oramos por la salud del Papa Francisco. Por mi prima Aurestela. Por mi prima Aurestela, mi primo Freddy, Rosa, José Gregorio, Larry, Ana Clory, Luis, Liam, Alejandro, el Padre Víctor, Padre Argenis, Andreina, Rodilda, Gloria, Ivón, Janet, Ebencio, María Susana y Janet, para que reciban salud corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. En medio de toda la difícil situación económica, social y política que vivimos, oremos por los que desesperados, por no tener nada, por sentirse solos, tristes y agobiados, atentan contra su vida. Pidamos por ellos, que ya lo hicieron, y también por aquellos que lo están pensando, para que reconociendo a Jesús en la cruz, revisen, acepten y agradezcan el valor de la vida como don supremo, roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. En el silencio de su corazón, cada uno de ustedes presente su propia intención o necesidad. Roguemos al Señor. Escúchanos Señor y ten piedad. Escucha Dios y Padre nuestro, las súplicas que tu Hijo te presenta por las necesidades del mundo, por la iglesia reunida en tu nombre y por nosotros aquí congregados, para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos Señor, este vino y este pan, el regalo que das a toda la humanidad, para bien de nosotros hoy se convertirá en tu cuerpo y tu sangre fuente de eternidad. Te ofrecemos Señor, este vino y este pan, el regalo que das a toda la humanidad, para bien de nosotros hoy se convertirá en tu cuerpo y tu sangre fuente de eternidad. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino y el regalo que das a toda la humanidad, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, bendito seas. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que este sacrificio que Cristo te ofreció sobre la cruz para borrar los pecados del mundo, nos purifica ahora de todas nuestras culpas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz? Para que donde tuvo origen la muerte, de allí surgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, signo de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, signo de alabanza, a Él, el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros salvador del mundo sálvanos tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia preguina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Elisandro Luis Enrique su Auxiliar al Orden Episcopal a los premíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Iván, María Oralidad, María Sofía Juan Evangelista, Ángel Eduardo y Luis Ramón que encomendamos en esta Eucaristía y a cuantos murieron en tu amistad recibos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora juntos con una verdadera familia del Señor recitamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo resucitado intercambiamos un gesto de comunión cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 queridos hermanos aquí está Jesús el mismo que convirtió la cruz vergonzosa en signo de victoria y salvación Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichos los invitados a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón quédate conmigo te abrazo y me uno del todo a ti no permitas que jamás me separe de ti eterno Padre yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia Amén Eres tú mi vida nadie más que tú eres mi camino mi única verdad según tu palabra yo caminaré mientras que yo viva y según tu voluntad yo no temeré jamás si conmigo estás yo te ruego ver junto a mí creo en ti Señor nacido de María hijo eterno y santo hombre como yo muerto por inmenso amor vivo entre nosotros una sola cosa con el Padre y con los tuyos cuando tú retornes nos conducirás de la mano al reino de Dios oración por el centenario de la arquidiócesis de Mérida oh Dios Padre Hijo y Espíritu Santo te adoramos bendecimos y te damos gracias por tu amor incomparable al llamarnos a la vida y por hacernos partícipes de la fe la esperanza y el amor con ilusión esperanzada y con renovada confianza al sabernos escuchados siempre que te invocamos ponemos en tus divinas manos la celebración del centenario de nuestra arquidiócesis merideña que tu santo espíritu haga que la palabra de tu divino Hijo Jesucristo siga echando raíces creciendo y dando frutos de paz justicia y solidaridad que tu amor paternal misericordioso y comprensivo nos ayude a seguir caminando juntos para gloria de tu nombre que María Inmaculada la humilde esclava del Señor la que es toda hermosura y belleza patrona y madre del arquidiócesis de Mérida nos ayude a estar disponibles para toda obra buena Amén Oremos fortalecidos con esta Eucaristía te pedimos Señor que lleves a la gloria a la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz tú que ives y reinas por los siglos de los siglos Amén nuestro cordial saludo a todos los que nos acompañan en la distancia a los que nos siguen a través de Radio Sensación a los que nos acompañan por nuestro grupo de Whatsapp y nuestro canal de Telegram que sea esto pues una bonita manera de acompañar a los que están impedidos de llegar al templo parroquial de igual forma felicitamos a todos los que llevan el nombre de cruz en Mérida tenemos al Padre José de la Cruz les pedimos por todos los que lleven el nombre de cruz para que el Señor les dé la alegría de ser verdaderos testigos de ese maravilloso signo de la redención recuerden que el Señor arzobispo Monseñor Elisandro Emiro Terán nos invita para que este sábado 6 de mayo nos congreguemos en el viaducto Miranda a las 2 de la tarde para hacer una jornada de oración alabanza y de escucha allí van a estar los sacerdotes ofreciendo el sacramento de la confesión y a las 4 de la tarde la Santa Eucaristía las parroquias de la zona centro norte están invitando a todos a que nos reunamos en el viaducto San Juan Bautista de Milla suspende la misa del sábado para que todos puedan participar con tranquilidad en esta actividad yo sé que muchos dicen Padre pero es que esa no es la solución ciertamente la solución no está allí hay problemas de fondo que tenemos que resolver pero todo este tipo de actividades algunas que han tenido corte político otras ONG otras de la iglesia los rosarios todo lo que se ha hecho tiene un significado hermoso y es decirle a los que se sienten tristes y solos no están solos aunque no sepa quién eres aunque no sepa tu situación yo estoy contigo y oro por ti eso es la esencia eso es lo fundamental que ayudemos a acompañar aquellos que necesitan compañía y sobre todo que cuando se acerquen a pedir auxilio y ser escuchados seamos capaces de sacar el tiempo para escucharlos atenderlos y auxiliarlos vamos a apoyar más este tipo de iniciativas yo creo que desafortunadamente estamos en una sociedad donde nos aprendimos no sé cómo nos lo enseñaron pero aprendimos a encontrar lo negativo a todo y no somos capaces de ver lo positivo entonces que estas actividades sean una hermosa manifestación de fe y un acto de amor al Señor seguimos preparándonos para la celebración jubilar el 11 de junio la fiesta de los 100 años del arquidiócesis recuerden todos ese domingo a la plaza de todos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu el Dios Padre en misericordia que en su Hijo Jesucristo muerto en la cruz les ha dado ejemplo de amor les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones amén y que gracias a la muerte temporal de Cristo que los redimió y salvó obtengan el don de una vida sin fin amén y así mirando su ejemplo de humildad participen un día en su resurrección gloriosa amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén en la alegría del Señor podemos ir en paz aleluya aleluya demos gracias a Dios aleluya aleluya tu cruz adoramos Señor tu cruz adoramos Señor por el madero vino la alegría al mundo entero cantemos la nobleza de esta gesta el triunfo de la sangre y del madero y un redentor que en trance de cordero sacrificado en cruz salvó la tierra tu cruz adoramos Señor tu cruz adoramos Señor por el madero vino la alegría al mundo entero en plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte porque el quiso mira de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero tu cruz adoramos Señor tu cruz adoramos Señor por el madero vino la alegría al mundo entero radio sensación presentó la santa misa las gracias yo te doy por ser tan bueno te adoro y te amo mi Señor con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo que detalles Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día que Dios y la Virgen guíen tu camino dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor que Dios que Dios y que Dios